el tema de hoy es cómo evitar el dolor de espalda para eso hemos invitado al doctor Guevara que nos va a dar unos consejos primero principal doctor Guevara gracias por estar con nosotros hoy gracias por invitarme cómo evitamos el dolor de espalda cuando levantamos objetos pesados desde el suelo sin marcelo el 25% de las personas que se lesionan la espalda baja es porque usan la cintura en vez de las piernas al recoger peso entonces hoy le voy a enseñar a ustedes una técnica que pueden utilizar desde hoy mismo para prevenir el dolor de espalda lo que tenemos que hacer es ponernos en frente del objeto o el peso vamos a usar las piernas para bajar entonces agarramos el objeto o el peso y levantamos hacia arriba manteniendo la espalda recta así es como vas a prevenir el dolor de espalda al levantar peso que buen consejo que bueno entonces ya saben a no doblarse hacia adelante sino que utilizar las piernas para levantar objetos pesados desde el suelo doctor Guevara a veces la gente dice ahí tengo dolor en la parte baja de la espalda no sé qué tipo de dolor es creo que tengo un nervio un disco herniado cómo podemos identificar si realmente tenemos un disco herniado o no si el mejor estudio al momento se llama resonancia magnética pero hay síntomas que una persona puede sentir que le pueden decir que tal vez tiene un problema de disco herniado esos síntomas son dolor de espalda agudo dolor que le corre de un lado a otro por ejemplo si la hernia está en la espalda baja le puede correr de la cintura hacia las piernas también pueden sentir calambres entumecimientos y también sensaciones de hormigueo esos son los síntomas más comunes muy bien que bueno que bueno entonces ya sabe si tiene este tipo de síntomas lo mejor que hay que hacer es ir a visitar al doctor para que le ayude a aliviar ese problema en la parte baja de la espalda doctor una pregunta más y para ir cerrando que le podemos recomendar a la gente que se pasa horas en la oficina y al final del día siempre dice wow tengo un dolor en la espalda que ya no me lo aguanto como como evita esa gente ese dolor de espalda al final del día si para prevenir dolor de espalda dolor en los hombros y el cuello al final del día lo importante es moverse durante el día entonces yo recomiendo cada hora que se levanten y caminar por lo menos cinco minutos caminar mover los hombros hacia adelante y atrás mover la cabeza de lado a lado eso va a prevenir que se forme tensión en los músculos y va a prevenir el dolor al final del día también las personas que están en un escritorio pasan con una mala postura así y lo que recomiendo es que encuentren una toalla o un cojín que se puedan poner en la espalda baja así y eso lo que va a hacer es levantar la postura para mantenerlos con buena forma perfecto y si no tenemos un cojín podemos utilizar una toalla la enrollamos y lo ponemos debajo detrás de la espalda correcto bueno doctor Guevara gracias por estos buenos consejos y ya saben para evitar o aliviar el dolor de espalda a seguir los consejos de nuestro doctor Guevara y nos vemos en la próxima gracias por mirar chau chau gracias mi gente activo por mirar mis vídeos ahora quiero invitarte a que te suscribas a mi canal cada semana subo rutinas de ejercicios para que hagas de la comunidad de tu casa encontrarás también información nutricional y los mejores consejos para bajar de peso rápidamente así que por favor que me suscribes ahora mismo y recuerda cuida tu cuerpo hoy y tu cuerpo te cuidará en el futuro